Bueno, vamos a arrancar este segmento que obviamente está todo el mundo esperando la reacción de Ángel Sintrón y de Edwin Mundo a todo lo que se ha discutido por casi tres días Saludos a los dos, bienvenidos como siempre Buenas noches a los amigos del panel y a Ángel y a el puertorriqueño Me da un saludo protocolar, buenas noches a todos Ok, un poco para entrar de lleno a la discusión vamos a ver lo que ha pasado con lo que ha hecho Jennifer y la reacción del gobernador y me gustaría la reacción de las campañas, vamos a verlo Esto suena a pura chismografía, es una imputación de esa naturaleza tiene que ser específica, es más ya lo sé, que le empezaron a preguntar y cuando le empezaron a preguntar señales, entonces decía, no, yo no quiero hablar de eso lo mismo que pasó la otra vez, o sea, que basta ya de estos bochinches Las personas que lo hicieron saben quiénes son Pero nosotros no El tiempo me da la razón Yo vuelvo, digo, yo creo que ya las personas que saben que lo hicieron lo saben y están conscientes de eso Mis valores no se venden, ¿verdad? Ni mis principios Así que quizás eso le funcionaba con otros candidatos quizás eso le funcionaba con candidatos a los que le ofrecieron pagarles campaña o que cambiaran su postura pero conmigo no Tú, Ángel, un poco de más información O sea, ustedes efectivamente, antes de ella correr para yo entender bien todo lo que ha pasado antes de ella anunciar su candidatura de la campaña de Pierre Luis y le hicieron un acercamiento no corra, quítate Muchísimo acercamiento Y le ofrecieron dinero para que se retirara Bueno, ofrecieron pagarle la campaña Edwin lo hizo públicamente en este canal y otras personas No estamos planteando un delito No estamos planteando una conducta ilegal Estamos planteando una conducta de tratar de persuadirla de que no aspirara Si es necesario ayudarte a levantar los chavos para tu campaña pues te ayudamos para que no aspires tratando de que no corriera Y eso pasó en múltiples ocasiones A mí me lo plantearon dos veces Cuando yo estaba en la campaña A mí A Andy me lo planteó ¿Quién te lo planteó a ti? A Andy ¿A Andy te lo planteó? Sí, sí ¿Estás dispuesto a poner eso bajo juramento? Ah, pero claro ¿O tú estabas presente? No, no, no Antes, cuando tú y yo nos reunimos con Andy Qué bueno que trae ese asunto Ajá Tú estabas diciendo que no estabas que estabas neutral Eso es correcto Que no estabas en ninguna campaña Eso es correcto Y te dijo ¿Qué me pidió él? Te dijo Que yo la convenciera Ayúdalo a convencer que no era primaria ¿Por eso? Y eso es un delito Es que nadie ha planteado delito aquí No, lo que pasa es que hay que poner No es ese video Escúchame, no es ese video Es el que tú pasaste ayer Lo tengo, lo tengo Donde ella dijo que le ofrecieron dinero No, no Pon ese Pon el de Edwin No, no Para que lo entendamos Pon el de Edwin aquí en el canal Pon ese Yo no tengo en el teléfono No, yo te voy a decir lo que yo dije Vamos a empezar Yo no tengo en el teléfono Pon el que ella dijo el lunes Yo lo tengo Que dijo que le ofrecieron dinero Para que se solicitara Sí Que Andy mandaba a emisarios Que iba a pagar su campaña No Pon el video del lunes Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Sonas que pretenden comprar la gente Están acostumbrados a comprar la gente Cállate, no digas eso O te doy esto Si te quedas callada O no corras Y te ayudamos de esta otra manera ¿A usted le hicieron ese acercamiento? Ah, claro que sí Muchos acercamientos Para que no corriera Para que no corriera De la campaña de Pierluisi, obviamente Así que están acostumbrados a que Con el dinero lo compran todo Lo que no compran son mis valores Lo que no compran es Mi determinación de servirle al pueblo Una conversación directa con Pierluisi No, con él no Mandaron muchos emisarios Su cuñado mandó muchos emisarios Ahora yo te pido Que ponga la de él No, no la tienes que oporla Claro Yo dije claramente Que no había oportunidad De perder 5 millones Lo que usted está haciendo Perder al partido Que si ella no corría La esperamos hasta el 5 de noviembre Lo dije aquí en varios programas La esperábamos hasta el 5 de noviembre Para que se integrara La campaña del gobernador Y si su miedo era Que no podía levantar Lo que levantaba para José La ayudábamos Porque ya teníamos el dinero Para la campaña del gobernador Eso no es ningún delito No es ningún problema Nadie ha planteado delitos No, ella dijo Que se le ofreció No, ella dijo Dinero para la campaña Lo que pasa como siempre Cuando la cogen la mentira Empieza a dar para atrás No, no, no Empieza a dar para atrás Como yo con los empleados públicos Que aprenazaban El pueblo de Puerto Rico Vea tu video No, si la gente ha escuchado ahí Lo que ella dijo Ahora, pero vamos Dámese una intervención Pero digo que no te pongas nervioso No, no estoy nervioso, Ángel Con calma Dámese una intervención Todos los días Se han convertido En unos biochimosos Lo que pasa Que el pueblo vea eso Porque la realidad Están en desesperación Recuerden Déjame esa intervención Déjame, Edwin Permíteme Ángel, permíteme Permíteme O sea Nosotros estuvimos analizando Estas declaraciones ayer Ajá La tonalidad que le da Jennifer En el planteamiento Parecería ser que ella Eh O sea Le ofrecieron dinero Lo dijo ella Le ofrecieron dinero Para que se retiren Retirar a su campaña Y dice claramente Que fue el cuñado Al gobernador Le mandó un montón De emisarios Para que lo hiciera O sea ¿Por qué ella hace Ese tipo de declaración? Algo están buscando Ustedes cuando sea declaración ¿Qué es lo que quieren Llegar a ustedes Con esa declaración? Es bien sencillo Le hacen el planteamiento Y le hacen la pregunta Y dice Sí, muchas veces Que me pidieron Que me retirara Lo cual es cierto A mí mismo me lo dijeron Mira, dile que se retire Por favor Inclusive Vuelvo y repito Pon el video Cuando Edwin dice Y si necesita Le ayudamos a levantar El dinero de su campaña Pues eso tampoco es un delito No estamos planteando Ellos quieren convertir Eso en eso Porque su campaña Es de que ayer Enfermiente Están desniversando La historia Ángel Si usted no está Pongan el video de Edwin Si no se está planteando Yo acepto Le invité a que se retirara Y que regresara La campaña Y que le ayudaba A costear su campaña Y que si su miedo Era no levantar el dinero Para enfrentarse a Pablo José La ayudamos a levantar Si me dan Déjenme hablar Aquí hay que pedir Hablar ahora Ángel Le pregunto Debes revelar Más nombres Claro que sí Debes decir Quien es bajo un aumento Ya te dije Que a mí me lo dijeron Andy me lo dijo Oye dile Hubo muchos Yo no conozco los demás Pero a mí me lo dijo A mí me lo dijo Oye dile que no corra Que no debe ser ¿Cuál es el problema con eso? Pero eso es una realidad Ángel Aquí hay un problema estructural ¿Por qué? Te voy a explicar por qué Porque aquí hubo un planteamiento De que en las agencias de gobierno Se le prohibía A una gente Hacer campaña Para otras personas Pero no se dijeron nombres Y ahora se está diciendo Que hay un dinero Que se ofrece Que están acostumbrados A comprar gente Y que se le pidió A alguien que no corriera Pero no se han dicho nombres ¿Cuáles son los nombres? Me dicen los nombres Cuando regresemos a la pausa Voy a hacer una pausa Voy con Kimberly Y regresamos Tengo el video de Edwin Tengo el video de Edwin Lo voy a poner Lo vamos a poner Cuando regresemos Adelante Kimberly Ay, ay, ay ¿Usted coincide Con el gobernador Que denuncias de soborno Por parte de Jennifer González Son un chisme? Vote ahora en nuestra encuesta Claro que queremos saber su opinión Y escuche bien Los deportes en Puerto Rico Siguen creciendo Y al regreso Le presentamos Un evento libre de costo Para que disfrute Con toda la familia Ahora paso contigo Ferdinand Bueno Seguimos tratando De analizar y entender Las declaraciones de Jennifer González Sigo con Edwin Mundo Ángel Sintrón Víctor, le voy a dar una pregunta En tintero Sencillo A este momento ¿Quién ofreció dinero? ¿Quién está acostumbrado A comprar gente? ¿Y quién pidió Que no corriera? Ángel Nombres Bien sencillo Aquí no estamos hablando De un ejercicio De un delito De sobornar a nadie Estamos hablando de un ejercicio De convencer a alguien De que no corra Incluyendo Ah, te pago la campaña No es legal Pero eso no fue lo que ella dijo Eso fue lo que ella dijo Eso es lo que ella sostiene Ella dejó entrever De que la estaban comprando Porque ella dijo Con el dinero lo compran todo Claro Porque si tú le ofreces A un candidato Que le pagas la campaña Que no es ilegal No es que lo esté sobornando Ilegalmente Pero está haciéndole un favor A una gestión Que le beneficie Y le conviene Unos aceptan Pero si ella sintió Que la estaban comprando Porque no hizo la denuncia Ella es una funcionaria federal Ella pudo ir al gobierno federal Y denunciar Y el Luis es el que quiere Que creamos Que esto fue un planteamiento De soborno Para plantear que es un delito Para plantear que es una mentira Esa es la campaña De Pedro Pierluisi De todo tergiversarlo Para tratar de hacernos quedar mal Todo el tiempo Esto es un chisme Eso es lo que él dice siempre ¿Qué fue lo que dijo ¿Qué fue lo que dijo Del Mundo? Vamos a verlo Para poder analizarlo ¿Vas a que dijo Del Mundo Aquí hace un par de semanas atrás? Vamos a aprovechar la oportunidad Para hacerle un llamado A la comisionada Que no permita Que el partido Tenga que gastar El dinero que tenemos Para la campaña En una primaria Totalmente innecesaria Todavía ya está tiempo De regresar A la comisionada Presidente de Juárez Si su problema Es levantar el dinero Nosotros Si no tenemos primaria Lo comprometemos A ayudarla A levantar el dinero Para que se pueda Empresar el dinero Nosotros vamos a emprender Por ella Que en el 20 Le ayudaba Y tú no te quejaste Eso no es correcto Y fue Vamos a ver ¿Cómo usted lo informe Contra el doctor A ver? No Y Domenes No, si lo informe Que dice quién los dio No, quién se los organizó Por eso Y Domenes fue allí A decir que le ayudaran Varias veces Y Oriol fue allí Varias veces Y a esa que ayudaran En el 16 y en el 20 Esta es la realidad En el todo el mundo Lo sabe En el partido Edwin Me da tanta pena Esa campaña Mira que sencillo Y a muchos más Pero un cambio de dinero Ángel Bueno Le vamos a costear la campaña Ahorita Víctor decía Ahorita Víctor Víctor traía un punto Brevemente Víctor traía un punto De que no es la primera vez Que Jennifer hace denuncias Pero no pone nunca los nombres Lo hizo también Con los presidentes de comités Me están amenazando A mis presidentes de comités ¿Qué pasó ahí? Están con el gobernador Porque se venden Porque por pre-vendas de gobierno Lo han dicho todos En esta campaña Y ahora dicen Que la quieren comprar a ella Háblenle con la verdad No, no El 2 de junio no Háblenle con la verdad A la gente No les están engañando Después que le sacan la pasta El tubo a la pasta Vienen a recoger para atrás Muchos análisis hoy decían Que parecería que la campaña Está desesperada Al hacer una denuncia como esa ¿Cómo reaccionas tú? No, es que la campaña Que está desesperada Es la de Pedro Pierluisi Que todos lo quieren coger Para convertirlo en lo que no es Eso es semanalmente así Es lo que ustedes dijeron Y se inventan historias Y entonces el gobernador Usa estos epítetos Contra Jennifer Y todo lo Lo dijimos hace dos semanas aquí Que no quiero ni repetirlo Porque es tan desagradable Y entonces Es una campaña de desesperación Y buscan Que estas cositas Déjame convertirlo en lo que no es Para poder justificar La campaña de Ella miente Pero la que dio las expresiones Fue ella Esta mañana Esta mañana Esta mañana Esta mañana La entrevistaron en radio Y tres veces le preguntaron Usted miente Usted miente Usted miente Esta mañana O sea que es una campaña Algo sabe El periodista De aquí al 2 de junio Esa campaña Va a seguir de esta manera En la defensiva De parte y parte En un tiroteo descomunal Eso es lo que no podemos esperar Jennifer lleva siete propuestas De asuntos específicos Para Puerto Rico ¿Cuántas propuestas Ha hecho Pedro Pelluice De plataforma? El gobernador Pelluice ¿Cuántas lleva? Cero Nosotros no estamos Estamos en la de resolverle El problema de Puerto Rico Estamos en la de atender Los problemas Esa propuesta que lleva Jennifer Tuvo 20 años el gobierno Y nunca la hizo Ahora las trae Nosotros estamos Para resolverle Nosotros estamos Para resolverle Oye No me contestaron Sobre el tiroteo No Nosotros no estamos En el tiroteo Nosotros estamos En la de traer Las propuestas De la gira Porque en 3 de junio Los tenemos que recoger En el PNP de nuevo Y los voy a invitar Con una cajita De Krispy Kreme A comértelo A las 8 de la mañana Y los recoger Para atrás Con estos ataques Se les va a hacer difícil Con estos ataques A la campaña Se les va a hacer difícil Gracias a los dos Yo me apunto Con la caja de Krispy Kreme Me como una Con la próxima gobernadora Bueno Sigo con más Voy a una pausa Y regreso Con un torneo Que viene bien Pero bien interesante Adelante Kimberly Gracias Ferdinand Pero antes Usted votó La encuesta Claro Y el 52% No coincide Con el gobernador En que las denuncias De Jennifer González Son puro chisme Ay, ay, ay Margarita Paso contigo Bueno mis amigos Vamos a hablar De un evento interesante Aquí está Iván Santo Que es el presidente De la Federación Puertorriqueña De Tenis de Mesa Y el buen amigo Rodrigo Mase Expresidente De Asuntos Industriales Ahora presidente Del comité organizador De Puerto Rico Del PR Open Saludo a los dos Bienvenidos Cuéntame Rodrigo ¿De qué se trata esto? Mira esto es un evento Continental O sea uno de los eventos Más grandes en el continente En cuanto al tema De Tenis de Mesa La importancia De Tenis de Mesa Es que son atletas Netamente puertorriqueños Que surgen del desarrollo Del deporte Prácticamente en todos Los pueblos Donde hay clubs En Puerto Rico Y eso pues Es una gran diferencia Porque no hay No hay importados No hay ningún tipo De apoyo Que no sea el local Y ahí tenemos Unos desarrollos Maravillosos Tenemos a Adriana Por ejemplo Que es la número 10 Del mundo Imagínate Y la número 1 De Estados de América Y de Europa ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser? Va a ser 12 al 14 de abril En el centro de convenciones Van a haber 76 mesas Simultáneas 76 mesas Simultáneas Esta es la tercera edición Y van a haber 77 equipos 304 jugadores Hay 5 categorías 5 niveles Divisiones Donde van a jugar Los mejores jugadores ¿Y todo es Puerto Rico? Vienen No Hay equipos de Estados Unidos Canadá Suecia México Perú Entonces ¿Este fin de semana, Rodrigo? Eso es este fin de semana Lo importante es que la gente Vaya al centro de convenciones Porque este tipo De deporte No se conoce Y es uno de los deportes Más rápidos del mundo Es muy importante Que vayan Que asistan Porque lo merece Igual que el sector privado Tiene que darse cita Porque necesitamos El financiamiento Del sector privado Y entrada libre de costo Entrada libre de costo En el centro de convenciones Ya la mejor noticia Pues buenísimo Este es un evento chulísimo Yo jugaba Antes Me llamábamos ping pong Y yo estaba Antes de los más duros Los más duros en tu casa Yo no le creo En tu casa Voy a ir Voy a ir Me ha invitado ahí Cuídense Señores Se acabó el evento Gracias compañeros Nos vemos mañana Cuídense que disfruten la noche Los dejamos con la bóveda